5 curiosidades del Stegocelatops de Jurassic World Siguiendo con la segunda parte del short del Stegosaurus, vamos a hablar de su forma híbrida en la franquicia junto al Tricelatops. Su nombre, curiosamente, junto, significa rostro tejado con cuernos. En uno de los primeros guiones de Jurassic World, íbamos a tener una escena de este animal cuando Owen y Claire están en la zona restringida, pero finalmente se desechó debido a que Colin Tebror dijo que tener dos híbridos haría menos espectacular al Indominus Rex en la película. Finalmente, y en homenaje a este animal, se le pudo ver en una de las pantallas del laboratorio de Henry Boo durante la película. Es el tercer híbrido conocido de Henry Boo por orden cronológico después del Scorpius y el Indominus. Así es como se hizo. No, 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 quita, quita, esto no, esto no, esto no. Para completarse, lleva ADN de otras criaturas como la mariposa monarca, que le permitía colorar sus placas dorsales para disuadir a depredadores. Su descripción oficial le da una fuerza bastante bruta, ya que podía defenderse Dalosaurus o Tiranosaurus sin titubear. Como curiosidad, en la película George de 1983 aparece un Stegocelatops. Suscríbete y dale like para más curiosidades.